Pues sí, porque todavía se vale desear feliz Navidad y feliz año 2024 también. Continuamos con más. Uno de los destinos turísticos más visitados en estos días ha sido el Parque Recreativo Los Chorros. Ana Quintanilla nos cuenta cómo ha estado el ambiente en esa zona. Haciendo fila para entrar a uno de los destinos naturales favoritos por muchos, Los Chorros. Don Ojo llegó temprano desde Santa Ana con su familia. El día de ayer lo hemos disfrutado y aquí en lo personal y tenía que hacer unos 30 años de no venir por acá. Pero está bellísimo, se lo recomiendo. Hay un área para niños, otra de descanso y áreas para disfrutar de los alimentos como Samuel Valle, quien compartía con su familia. Estamos desde las 9 y media de la mañana. En general, todas las piscinas, el ambiente y todo el lugar está muy bonito. Desde Nejapa llegó William Escamilla con su familia. Fíjate que por la mañana decidimos salir para la playa, pero no me gustó el ambiente y le dije que no viniera, pero no venimos a parar aquí. Yo en lo personal pedí un plato de sopa. Mi esposa pescado, la suegra carne, mi niña carne. Hugo Gutiérrez, guardavidas del lugar, registró un percance. Este día lastimosamente fue un rescate simple, pero lastimosamente son los padres que han abandonado a los niños, no quieren colaborar en ese aspecto. El turicentro abre desde las 8 de la mañana y cierra a las 4 de la tarde. Solo el 31 vamos a cerrar las puertas de nuestro parque y es por ello que no va a estar abierto, pero el primero de enero estamos abiertos en ese horario, desde las 8 de la mañana a 4 de la tarde. Los costos de entrada, unos 50 para nacionales, por ello les pedimos que dejan de su duy a la mano para comprobar su nacionalidad. Unos 50 y para extranjeros son 3 dólares. El turicentro abre desde las 8 de la mañana y cierra a las 4 de la tarde. Si en lo que resta de la vacación deseas disfrutar de este lugar, recuerda tener precaución y no descuidar a los reyes del hogar. Con imágenes de Daniel Acevedo, para Noticias 4 Visión, Ana Quintanilla.